Y o sea, ¿cómo partió de la música al fútbol? Pues, mira... ¿Cómo estuvo ese trip? Incluso pasé por el béisbol también. ¿Por tu mano, mi madre? Por mi hermano, mi familia. ¿Qué fue primero? De hecho, fue primero el fútbol, enseguidita el béis y otra vez el béis por un largo rato y después el fútbol. ¿Y por qué? ¿Fue tu decisión? Sí. O sea, tú dijiste, ah, quiero ser béisbolista como mi hermano. Ajá. Era, pues cuando yo entré al béis, mi hermano todavía no era béisbolista profesional. Pero ya se proyectaba, pues. Y siempre, o sea, incluso influyó tanto en mí que yo soy zurdo para absolutamente todo. Ajá. Él es derecho para jugar béis. Y yo, o sea, siendo zurdo, agarraba sus guantes de derecho y para jugar béis. Tiro con la derecha. Sí, sí. Bateo a lo derecho, pero, este. Pero para todo lo demás eres zurdo. Para todo lo demás soy zurdo. ¿Y qué fue que te hizo? O sea, ¿cómo regresaste al fútbol? Pues, este, pues fue, la verdad, para el béis, siento que no, la neta. No tenías, no tenías potencial. Nada. Pero te gustaba. Sí, me defendía, sí, me defendía. Sí, me defendía, pero lo que me hizo ya dejar definitivamente el béis fue que un entrenador, este, me quedé bien traumado, ¿no? Sí. Un entrenador, casi no me metía, güey. Simplemente, no, casi no me metía. Y, pues, me enfadé de estar comiendo banca y dije, no, al rato, dije... Y un profe, güey, que me trajo de que en... cuando inicié en fútbol, porque, pues, en fútbol se me veía desde niño, pues, como que más potencial, por así decirlo. Siempre me buscaba, güey. Sí, a un jugador de béisbol. Y, ajá, güey. Y... y se... y pasó de que cuando yo estaba queriéndome salir del béis, fue a mi casa, güey, señor. Neta, un profe. Sí, es que yo vivo cerca del campo donde empecé a jugar fútbol. Ajá. Y de que, no sé por qué, güey, no sé si andaba por ahí el señor de que, no sé, la neta, pero cayó a mi casa, güey. ¿Pero él qué hacía? O sea, ¿el traías como que su equipo o la de la escuela o...? Sí, sí, sí. Don Jaime, que en paz descanse. Don Jaime. Sí, pero, güey, el señor era muy apasionado, la neta, muy apasionado. Para ir por ti a tu casa. Sí, güey. ¿Cuántos enteros de qué? Y ya... y, pues, fue por mí, güey. Y... y ya le dije a mi mamá que ya me iba a abrir del béis y mi mamá me dijo que estaba bien, que estaba perfecto, así, donde... Tomas, hijo, como lo que ya te diste cuenta. Sí. Y ya... y, pues, comencé en el fútbol y ya. Me empezó a ir muy bien en el fútbol por un largo rato. Pero jamás dejé de lado, este... mi gusto musical. O sea, siempre desde niño me gustó cantar, los instrumentos, todo eso. Lo que da la atención que dices es que te fue muy bien por un tiempo cuando ya me dijeron por ahí que... que tuviste una oportunidad de entrar a un... bueno, no, como ser seleccionado. Sí, tuve... tuve... tuve varias... tuve varias oportunidades, pero, pues, simplemente no... no se dio. Pero sí, este... O sea, te fuiste a Europa y todo el rollo. Sí, fue a Europa por el fútbol. ¿En qué parte de...? Fui a Madrid. A Madrid. Pero, o sea, ¿cómo se dio eso? Eso se dio, pues, este... hubo unas visorías aquí en Mochis. Fue por filtros de que por etapas local, después estatal y a nivel nacional. Y ya, pues, pasé primero al filtro local que estuvo X, o sea, un partido así X. Y ya era prácticamente seguro, pues, de que fuéramos a Culiacán porque fuimos el equipo completo. Sí. Y ya en Culiacán sí hubo un bastante, o sea, un chingo de gente. Y estuvo bien loco, la neta. Me fue muy bien en Culiacán, pero fui el último, el último que mencionaron. Fueron 11 los que mencionaron ahí en Culiacán porque no todos los 11 fueron. Pero yo fui el último. Es que desde un principio dijeron, son 11 seleccionados y es que iban pasando. De hecho, otro morro de aquí de Mochis fue el primero que mencionaron. ¿Cómo se llama? Ricardo Gil. No, no lo conozco. ¿No es un portero? No, no, es delantero. Muy bueno. Todavía juega él, todavía juega. Y ese güey fue el primero y le fue muy bien también. Él metió un chingo de goles. Pues, la neta, yo siento que sí, sí... ¿Y tú en qué posición juegas? Delantero. Delantero también. Extremo o también jugué de volante. Pero te iba a mencionar que yo no, siento que no fui tanto de meter un chingo de goles. Entonces, yo era más, como de aportar al juego, pues. Y ya la neta. Como el verso 9 acá. Sí, man. Pero ese güey, la neta, sí, siempre, toda la vida fue de meter un chingo de goles así. Y esa vez, pues, así fue. Metí un chingo de goles. Y ya, como te iban pasando de que uno, dos, tres, cuatro, y yo, no me mencionan. Y a diez, y a lo último yo, güey. Y al final, o sea, ya mencionó a los once. Que te sopa Gloria ese once. Sí, güey, sí. Y, pero, o sea, hay algo más loco porque, o sea, fui el último y de esos once, nada más nos llamaron a cuatro, güey. ¿Cómo? De aquí de Sinaloa, para ir a la fase nacional. Porque ya, o sea, fuimos once y ya en la fase nacional éramos veinticuatro de todo el país. Ok. Y. Pues, sí, te cabrón. Sí. ¿Pero ser cuatro de Mochis? ¿Dos cuatro? No, de Sinaloa. Éramos, era uno de Culiacán, uno de Mocorito, y éramos dos de aquí de Mochis. Y, y haz de cuenta que ya, pues, nos hablan para la fase nacional. Y la neta y ya entrenamiento, fueron dos semanas, una semana de entrenamiento, así alto rendimiento, entrenamiento a la mañana y juego en la tarde, así, todos los días. Todos los días. Y ya, pues, ahí varios entrenadores viéndote, este, dándote consejos para que te desenvolvieras mejor, pues. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía doce, creo. Ah, la madre. Como doce años. Ok. Y, y ya, pues, en la fase nacional, ahí sí siento que, que me fue, así, de que, redondo, pues, diez de diez ahí. Sí. Hiciste lo que tenías que hacer. Sí. Y en esa, y, o sea, de los, fui el último de Sinaloa que mencionaron, y ya en la fase nacional fui el cuarto que mencionaron. De los, de los, de los doce que fuimos a España. ¿Y en qué número quedó el, el otro vato este? El otro, la verdad, no recuerdo cuál fue el que, el... Pero fue después de tú. Sí. Pero la neta, estoy intentando, creo que sí fue España ese güey. La neta no me acuerdo, güey. No me acuerdo, pero el vato este fue bien verde. Sí, creo que también fue España, güey. Creo. La neta no me acuerdo, güey. Estoy casi seguro que sí. Pero hay un, hay un vacío ahí, no sé. Ok. En mi mente. Y quedas ahí en, en esa selección y luego, ¿qué pasa? Pues, vamos a España, tres semanas. Y, y pues, entrenamos en las instalaciones del Real Madrid, muy chingón, todo, la neta. Y, pues, no conociste a nadie. De jugadores. Ajá. O sea, ni verlos acá lejos. Sí. Estaba Isco, güey, en, en, en recuperación, así. Y de que yo, yo me chingué también, o sea, tuve, tuve un problema. Pero, leve. Y pasé que en el carrito y este güey estaba haciendo rehabilitación, así, lo miré, que. No tocó ver los entrenamientos. ¿Dónde? No tocó ver los entrenados. No, porque estaban en pretemporada. Estaban en, ha sido pretemporada en Estados Unidos, no me acuerdo muy bien. Ok, ok. Ok, sí, es los torneos de pretemporada. ¿Quién es entonces? ¿Qué es el ex, qué, quién, qué vuelve a ser a los once del Real Madrid? Este... Ronaldo, si estaba. Ronaldo, Benzema. ¿Bale ya estaba? Bale ya estaba. Creo que acababa de llegar, güey. ¿Estaba Madrid también? La verdad no me acuerdo, güey, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria, güey. O sea, para ese tipo de cosas, porque... Ok. O sea, obviamente... ¿Estaba Ramos? Sí. ¿O a lo mejor Ricardo Carvalho? ¿Había encontrado? ¿Carvajal? Sí, Carvajal. ¿Está Casillas también? Sí. No, si, la verdad me gustó mucho ese equipo, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú llevas a Madrid. Sí, sí, pero no, nunca... O sea, de Europa sí he sido de mis equipos favoritos, pero no de ponerme la camiseta, sí. ¿Por qué? ¿O con ninguno? De Europa con ninguno. Y creo que últimamente ni de aquí en México. O sea, primero sería ponerte una de aquí que una de Europa. Sí, yo creo que sí. Sí, es que, no sé, siempre he dicho que... O sea, siempre me ha gustado mucho el fútbol, pues, y siempre... Sí, sí, claro. No sé, se me hace un desperdicio irle a un solo equipo. Sí, pues es que sí, la verdad es como... Como irle a un solo partido, no es cierto. Sí, este... Ustedes no van a entender la referencia, pero... También se fue, se fue. Bueno, estuviste tres semanas allá, ¿y cómo fue? O sea, dijeron, ¿saben qué? Pues siempre, ¿no? No, es que, de hecho, era nada más un campamento con posibilidad de... De, o sea, de ser visto, pues... Pero, pues sí, es algo muy cabrón porque hay un equipo... Sí, pues sí, o sea... Así, europeo, a los 12 años. Y nadie se quedó en que tú... O sea... No, nadie. Nadie regresó. Y la neta, iban... O sea, iban jóvenes con un chingo de talento. O sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Los 12 años! ¡Los 14 años!